que Dios te bendiga, bienvenido a lo que la Biblia dice cuando nosotros hablamos acerca de la razón por la cual el ser humano se va a perder hay una discrepancia en cuanto a muchas razones que las personas dicen por las cuales el ser humano o la humanidad se va a perder en primer lugar quiero decirte que el hombre va rumbo a una condenación ya la lleva, es el camino que él ha tomado la escritura señala que la paga del pecado es muerta y por tanto el ser humano ha escogido vivir en pecado ha escogido vivir lejos de Dios por tanto Dios no lo está condenando él mismo ya lleva un rumbo de condenación pero cuando hablamos en la Biblia de las razones quizá vamos a dar una, pudiéramos mencionar un montón pero las razones por las cuales el hombre se va a condenar quisiera comenzar diciendo las razones que algunos dicen por las cuales la humanidad se va a condenar y son falsas hay personas que dicen que tú te vas a condenar porque no guardas el sábado algunos dicen que te vas a condenar porque no te ha bautizado otras personas dicen que te vas a condenar porque no hace buenas obras y bueno hay un sinfín de razones que las personas te pueden dar por las cuales tú te vas a condenar hoy quiero darte una la cual lo dice la Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y versículo 19 dice la escritura y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas con estas palabras el apóstol Juan nos está diciendo la razón por la cual la humanidad se va a perder y él dice que la razón es que la luz vino al mundo ¿cuál luz? Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo entonces cuando Juan nos está diciendo que la luz vino al mundo obviamente se está refiriendo a Jesucristo Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido como dije al principio la humanidad va rumbo a una condenación segura Dios propició a la humanidad enviando a Cristo un medio de salvación a través de Cristo y la única forma por la cual nosotros vamos a alcanzar esa salvación es creyendo en aquel medio que Dios nos dio para ser salvos ese medio es Jesús la escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente a través de Jesucristo solamente creyendo en Jesús él es la luz que el Padre envió él es la luz que Dios envió para que por medio de creer en él nosotros encontremos salvación pero ahora bien esa luz vino y nos ha sido dada a todos pero la escritura dice que el hombre se va a condenar por haber rechazado esa luz la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas de modo que Dios Dios nos ha dado el medio para salvarnos pero la gente se va a perder la humanidad se va a perder la humanidad se va a perder se está perdiendo porque ha rechazado ese medio que Dios nos ha dado para ser salvos para muchos parece insignificante pensar que por solo creer en una persona tú te puedas salvar pero eso es lo que la escritura dice el que en él cree no es condenado dice Juan pero el que no cree no dice se condenará ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito hijo del Padre esa es la condenación si tú crees en Jesús y lo recibes como tu salvador en él hallarás perdón hallarás paz hallarás vida eterna si no crees en él no te vas a condenar ya estás condenado en vida por no haber creído en aquel medio que el Padre te dio para ser salvo que Dios te bendiga